La primera conferencia nacional del agua fue el escenario en el que el ingeniero Américo Lugo Peña criticó la deficiencia del líquido que según él afecta a más de la mitad de los habitantes del Gran Santo Domingo. Hicimos estudios donde se determinó que el 67% del agua que entra al Gran Santo Domingo se pierde en las redes de distribución. No podemos negar que tenemos prácticamente el 90% totalmente cubierto porque ¿cómo se atreven a decir en ingeniería que 1.300.000 personas tiene 30 años en el siglo XXI sin agua? Fue imposible. Al participar en el panel la importancia de la preinversión en la gestión de los proyectos hídricos, ambos panelistas también expresaron diferencias sobre el funcionamiento de la red de distribución. La mala gestión del agua potable en la República Dominicana es el gran problema. Aquí no hay problema de sequía, aquí hay algo más que suficiente para el doble de la población. ¿Cómo no podemos tener la conciencia necesaria y suficiente de reconocer que hay una sequía en paso de raya? Es una falta de sentido común, por eso lo dije que se creara. Tenemos una sequía desde agosto, por Dios, del año pasado, que no se impara y nos afecta. Otro inconveniente que genera sequía de acuerdo a algunos ingenieros que participaron en el panel es que no se invierte dinero suficiente en el sector agua. Lo fundamental es que se deben hacer las inversiones del lugar en el almacenamiento y regulación de las corrientes superficiales. Ciertamente es algo que estamos discutiendo, la dirección del presupuesto, nosotros, el ministro de Hacienda, hasta el mismo presidente de la República para encontrar el ministro de Economía vía mecanismo para ofrecer más recursos para la administración. El evento relacionado con el agua fue organizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a propósito del Día Internacional del Líquido y en momentos en que el país vive una sequía que afecta varios renglones de la producción nacional. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.